¡Que viva Liga Guardia! ¡Que viva Liga Guardia! ¡Que viva Liga Guardia! ¡Que viva Liga Guardia! El 12 de junio del Consejo Central mandató realizar el 13 Congreso Nacional de la Juventud Comunista de Venezuela para este año 2018. La Juventud Comunista de Venezuela llega hoy a la etapa conclusiva de su 13 Congreso Nacional. ¡Que viva Liga Guardia! ¡Que viva Liga Guardia! ¡Que viva Liga Guardia! ¡Somos la gloriosa juventud de comunistas! ¡Que viva Liga Guardia! ¡Que viva Liga Guardia! ¡Que viva Liga Guardia! ¡Somos la gloriosa juventud de comunistas! Cada región ha hecho un detallado balance del trabajo realizado durante el último semestre, los cuales contemplan los aciertos y las tareas por ejecutar, de acuerdo con los objetivos políticos propuestos. Asimismo, todos los organismos de base, los colectivos, ya han discutido sus aportes a la plataforma de lucha y a los estatutos de la organización. Ahora las y los delegados electos se preparan para presentar los resultados del debate ante la máxima instancia de dirección de la vanguardia juvenil comunista venezolana, el Congreso Nacional de la JCD. ¡Que viva Liga Guardia! ¡Que viva Liga Guardia! ¡Que viva El Congreso Nacional de la JCD! ¡Que viva Liga Guardia! ¡ alotas mil graciasuanas! Bienvenidas y bienvenidos miembros del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela del Buró Político y del Consejo Central de la Juventud Comunista de Venezuela Bienvenidos los Comités Regionales del Partido y la Juventud que hoy nos acompañan Bienvenidos camaradas, delegadas y delegados al 13 Congreso Nacional de la Juventud Comunista de Venezuela Saludamos a las representaciones diplomáticas presentes en este acto de instalación del 13 Congreso Nacional de la Juventud Primeramente, Vladimir Falcón, primer secretario de la Embajada de la República de Cuba Han Son Gu, consejero de la Embajada de la República Popular Democrática de Corea Queremos dar también especial saludo a otro invitado de delegaciones diplomáticas en nuestro país Se trata del excelentísimo Sebastián Mitchell, Embajador de la República de Bolivia El Estado Plurinacional de Bolivia Durante 71 años se han formado en sus filas importantes generaciones de militantes y dirigentes Al servicio de la clase obrera, el pueblo trabajador de la ciudad y del campo Y de su organización de vanguardia, el Partido Comunista de Venezuela Armas para la Liberación Nacional y la Revolución Socialista En este 13 Congreso Nacional, 26 camaradas que se han formado como comunistas al calor de las luchas juveniles Conforman la promoción de cuadros Bicentenario de Carlos Marx Con la confianza de que esta nueva generación de jóvenes comunistas Pasará a fortalecer las filas del Partido Comunista de Venezuela Y luchar al servicio de la clase obrera de la ciudad y el campo Por la emancipación definitiva del yugo del capital Y la construcción de la nueva sociedad La sociedad socialista Camaradas, ¿qué significativo he hecho el que hoy se nos presenta? Hace algunos años, con entusiasmo combatiente Con esa rebeldía que aviva nuestros primeros años de juventud Ingresábamos a la Jota Y allí, al fragor de las luchas y combates En medio de las más diversas tareas De la camaradería Se fue temblando el acero de nuestra conciencia Se hizo cada día más sólida nuestra convicción de lucha Abrazamos el marxismo-leninismo Y la lucha por la emancipación de la clase obrera Con el ejemplo de entrega, entereza De nuestros héroes y heroínas De nuestros mártires De Livia De César Millán De Nelson López De Faustino Rodríguez Bausa Nos curtimos al calor de la experiencia De la lucha revolucionaria de nuestra organización Y qué honorable es luchar en el destacamento De vanguardia de los obreros venezolanos Qué honorable es luchar en el partido de Olga De Jerónimo De Alonso Qué honor ha sido luchar Junto a camaradas como Luis Fajardo Hoy Un conjunto de cuadros Formados en las más altas responsabilidades de la JCB Damos el salto cualitativo correspondiente A nuestra formación y desarrollo orgánico Siendo promovidos al partido Haciendo homenaje al genio de Treveris Hemos nombrado a nuestra promoción Bicentenario de Carlos Mar Con mucho orgullo y entusiasmo Daremos continuidad a las tareas Que el partido así nos oriente En las tareas que demanda el momento Puede contar Con cuadros de primera línea Para el cumplimiento de las mismas Hoy el enemigo de clase puede temblar Ante el fortalecimiento del PCB Con esta camada de jóvenes llenos de fervor Entusiasmo y pasión combatiente Camaradas Quisiéramos hacer nuestras las palabras Del héroe soviético Alexei Piodorov Quien en su maravillosa obra El comité regional clandestino Actúa, expresaba Soy un cuadro del partido Lo cual quiere decir Que todo mi tiempo Todos mis pensamientos Todas mis fuerzas Son para el partido Y sea donde sea A donde me envíen Sea lo que sea Lo que el partido me mande Cumpliré esta orden Sin decir palabras Buenas tardes camaradas Al partido de salud Gracias Al partido de salud ¡Aquí está tu juventud! Soy comunista Toda la vida Y comunista Es de morir